Ay, Lucy, mi hija, escucha a Lino llorando, pensé que era él. ¿Qué te pasa? Lucy. Ay, mucha, que en esta casa ya todo es una desgracia, mija. Yo pensé que si el niño nacía, todo se iba a arreglar. Esta casa iba a hacer felicidad. Mija, y mira cómo estamos. Ay, mi Lucy. Si ese palado es una alegría, mi hija. Una bendición. Pero quién se iba a imaginar que no se iba a pasar una vaina de esa, Lucy. Ocha, ¿qué? Dios me des sientes a verlo, a mirarlo y ya. Solo lo mira y lo mira y... Y... No se le siente esa alegría por el pelado, nada. Dios me des ama mucho a su pelado, Lucy. Pero está muy triste. Nunca lo había visto tan triste, mija. Mija, que pareciera que el que se hubiera muerto es él. Ocha, ese hombre ve, no ríe, no canta, no llora. Nada. Nada. Mira, Lucy, es que el tío Martín y Dioméde... Eran muy unidos, mija. Él creció junto a él. Con decirte que le hacía más caso al tío Martín. Y tú sabes cómo es, tío Mede. Está muy triste, Lucy. Hay que tenerle paciencia. Mira, mi hermanito no es como... No es como todos los hombres. Él es sentimental. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquita... Dioméde le componía todo. A los animales, a las plantas, a los cultos... A todo, mija. Pero ahora está muy vacío. Y hay que tenerle paciencia, Lucy. Un tiempito más, mija. Y verás. Está bien, mija. Ese sonidito... Que cambiarle peña a ese pelado, ¿no? Aquí la que no conoce todos los ruidos eres tú. Ay, mija. Ella sí que sabe. Cuándo hay que cambiar el pañal. Abuelo, me ha tocado criar siete pelados. Ay, mi Lucy.